Exacto, ¿cómo te va Noe? Bueno, desde lo que es Villa General Belgrano, Villa General Belgrano más activa, estamos los martes y los jueves con dos grupos, dando lo que es yoga dinámico en el primer grupo, que es de 15 a 16 horas, y yoga terapéutico de 15, 30 a 16, 30. Si bien la disciplina es siempre la misma, la idea es poder brindar según la búsqueda de cada uno un yoga donde se tienen más en cuenta las secuencias, las dinámicas, para, bueno, esto que plantea esta disciplina hermosa, que es reconocerse uno mismo, poder vincular tanto cuerpo como mente, por ahí en estas épocas más revolucionadas, buscar esta posibilidad de conectarse con uno mismo en un espacio precioso que es la Casa del Bicentenario, y, bueno, a través de ustedes queremos invitar a toda la comunidad para que vengan a disfrutar. Tenemos, bueno, la posibilidad de que lo que es la gente jubilada y hasta 14 años pueden venir de manera gratuita, así que es una hermosa posibilidad para conocer esta disciplina y, bueno, a la vez reencontrarse y registrarse uno mismo. Para aquellos que de repente nunca hicieron yoga y quieren incursionar en ello, ¿cuáles serían aquellos requisitos, lineamientos, como para, justamente, iniciar? Bien, en realidad no hay requisitos. La idea es tener ganas y traer ropa cómoda y nada más. El yoga es abierto a todo el mundo, cualquier persona puede hacer yoga. Es un trabajo a la inversa quizás de otras disciplinas, donde desde la relajación y vinculados a nuestra respiración, vamos empezando este viaje interior para ir reconociendo, para ir observándonos, y, bueno, en el día a día poder tener herramientas para afrontar y adaptarse a situaciones diversas. Siempre relacionado desde la respiración y abordando las distintas asanas, que son las figuras que se realizan en el yoga, vamos logrando concatenar tanto mente y cuerpo, y, bueno, si bien la disciplina se ha moldado a lo que es occidente, es una disciplina que proviene del oriente, finalmente uno cuenta con otras herramientas que permiten mantener los pies en la tierra. En cierta manera, la importancia de practicar yoga y que esto es abierto, tanto para hombres como mujeres, y bien decías, también los chicos que pueden sumarse. Exactamente. Las prácticas las puede realizar cualquier persona. Basta con tener ganas y traer ropa cómoda. Esos son los únicos requisitos que se necesita para iniciar. También podríamos observar en el caso de yoga terapéutico la utilización de algunos elementos, que esto como que acompañan, ayudan, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los practicantes. Exactamente. Bueno, en el caso de las prácticas en el Bicentenario, utilizamos las sillas para poder llegar a distintas figuras, y como se abordan con una dinámica distinta, no desde forzar al músculo o forzar al cuerpo a llegar a esa figura, a esa asana, sino que desde la relajación, desde buscar ese punto de inflexión del cuerpo donde logra relajarse, como trascender esa incomodidad de lo que es, por ejemplo, una figura donde hay que estirar los músculos posteriores de las piernas. Utilizamos los elementos para que el cuerpo vaya buscando esas posiciones y a la vez ir profundizando en las distintas asanas. Repasando entonces los días y horarios, ¿y para quién está destinado? Bien, estamos los martes y los jueves. El primer grupo, que es yoga dinámico, es un yoga quizás un poco más fuerte, en el sentido, como decíamos anteriormente, que se usan todas las secuencias o los saludos que existen en el yoga, de tres de la tarde a cuatro. Y el segundo grupo, que llamamos yoga terapéutico, que si bien también tiene su intensidad, es más suave, es de 16.30 a 17.30 horas, ambos en el Salón del Bicentenario. ¿Se tienen que anotar previamente o pueden ir directamente? Y sí, también está abierto para turistas. Sí, está abierto también para turistas, para cualquier persona que esté visitando nuestra hermosa villa. Tienen que anotarse en un teléfono que se les brinda en el momento. Pueden venir directamente al salón y ese mismo día yo les informo bien dónde inscribirse, con quién hablar. Y bueno, la ventaja de esto es que estas dos veces por semana que se puede realizar se hacen abonando una cuota simbólica y las personas jubiladas y los menores de 14 años pueden venir de manera gratuita.